Escuchamos cómo Julián Álvarez ha logrado sobrevivir con sus cuentas congeladas. En esta segunda parte de la conversación que tuve con él, me confesó de primera mano que muchos se han hecho a un lado. Dicen que en la cárcel y en la enfermedad se conocen quiénes son los verdaderos amigos. ¿Cómo se ha portado el medio contigo? Yo mismo les pedí a todas así. No hubo uno que nos dé otro parejito. Oigan, ando enredado en este asunto, me enredaron en este asunto, elimínenme, no tenga nada que ver conmigo. Yo lo retiré y aún así muchos amigos que le puedo mencionar, Ricardo Montaner, Lucero, Josuabela, Edén Muñoz, los de la MS, el Pollo de la Tierra Sagrada, mucha gente. Muchos medios en los que empresarios que me echan viejos y si necesita algo que decía ahorita de los centavos, necesita algo, algún préstamo, tarjeta adicional, yo se la doy. Oye, Julián, ¿qué pasa con la disquera? No puedo tener relación. Porque de un día para otro, tú vas a ser un muchacho bueno de la película con la compañía de discos y de repente entiendo que dicen que no puede ser. Todavía, todavía, yo creo que todavía. No, digo, creo que todavía porque ellos saben cómo hemos hecho nuestras cosas, han sido parte de la carrera de Julián Álvarez y de Orteño Banda desde un principio. Entonces, ellos únicamente se están acatando a no tener ninguna relación laboral conmigo, como muchas empresas. Cualquier empresa que tenga que ver con Estados Unidos y con un servidor no se puede. Entonces, pasó el problema. No correos, no llamadas, no mensajes, no nada. Yo no entendía por qué no me contestaban. Ya que me dijeron, les dije, es que no pueden tener relación. Ah, le dije, con razón no me contestaron estos hombres. Yo tengo un compromiso, estaba con ellos, me queda una producción. Pero no puedo grabar nada. Sí puedo grabar, no puedo sacarlo. Ayer estaba en Madatlán y estábamos grabando un disco. ¿Para qué precisamente? Para los tiempos, que vuelvan al tiempo. Dice, Julio, listo. O hay un acuerdo con la compañía o hay algo por medio del licenciado, que si logra una licencia o algo de poder sacar el disco, nosotros ya, ahí está el disco, ahí está la portada, ahí está todo listo para que lo saquen. Julio, gracias. Que 2018 sea un año de más aprendizajes, de más y de éxito, que se resuelva esta situación. Si Dios permite. Hasta siempre. Julio Hernández, el día de ahí, yo el cuate lo veo tranquilo y transparente, sobre todo. O sea, yo pensé que, a ver, si no me dicen, no le preguntes esto, no le preguntes por lo otro. Totalmente libertad. Aquí le ha hablado sin filtro todo el tiempo, ¿eh? Y eso, ¿no? Es un reflejo de que él no tiene absolutamente nada que pagar, nada que temer. Qué fuerte lo da la isquera, pero al fin, al final del día es un negocio y hay frialdad dentro de la... Sí, sí. Pero es que aparte, entiendo que a la compañía de discos le dio la instrucción de que no pueden tener relación con él. No contestó el teléfono. No, 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 eso está fuerte. Pero bueno, vegan, por fin llegó el día... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.